A esta hora, información de último minuto, arribó a la capital turca el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, exactamente el aeropuerto de Ezenboga, en la ciudad de Ankara, capital de Turquía, donde va a asistir a la toma de posesión del presidente electo, reelecto Recep Tayyip Erdogan. Vamos a conocer todos los detalles de inmediato. Transmitimos a esta hora desde el aeropuerto internacional Ezenboga, en la ciudad de Ankara, en la República de Turquía, y es que precisamente arriba a esta nación euroasiática, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. El propósito, el objetivo de esta importante visita para nuestra nación latinoamericana, y es que se prevé que el mandatario venezolano participe en la toma de posesión del presidente de la República de Turquía, reelecto Erdogan. Recordemos que el pasado 24 de junio, el presidente de la República de Turquía fue electo con más del 52% del respaldo, del apoyo del pueblo turco en estas pasadas elecciones. Pero además, ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros, que como parte de su agenda de trabajo, está entre los puntos de prioridad el tema económico. Es importante destacar que en 2017 Venezuela y Turquía ratificaron alianzas como parte de la segunda comisión mixta de cooperación entre ambas naciones, que ha permitido firmar importantes alianzas en materia comercial, energética, igualmente turística, tecnología, entre otros importantes ámbitos. Una importante visita de trabajo que realiza el jefe de Estado venezolano a la nación turca, donde se prevé ratifique alianzas comerciales estratégicas que favorezcan a nuestra nación. Ya lo había dicho, que como parte de esta nueva etapa que ha emprendido el Ejecutivo Nacional, el tema económico está dentro de su prioridad. Es parte de la información que manejamos desde la República de Turquía y con ella retornamos el contacto.